Mariano Pernidas, felicitaciones, el más rápido de los entrenamientos del TC2000. Buenas sensaciones, pero también una pista que va ganando en el calor y en la temperatura. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lindas sensaciones. Pegas con la goma vieja, pero muy linda a la hora de poner la goma nueva. El auto del Renault Blue, como siempre, se comportó muy bien. Y bueno, trabajamos para ese momento más que pensando en un ritmo de carrera. ¿Cómo también salió la vuelta del tiempo para lograr ese 29.8 que te permite ser el más rápido de los entrenamientos? No, sales sola. Sale sola porque cuando venís entrenando con goma vieja y pones la nueva, el auto te sorprende en todos lados para bien. Entonces, bueno, tenemos un Renault Fluent que va perfecto y te da seguridad para tratar de invocar esa vuelta. ¿Ahora cómo se trabaja para lo que va a ser la clasificación en el sprint? No, repasar todo lo que trabajamos, los poquitos cambios que hicimos y tratar de sacar la mejor conclusión para poner el mejor auto a la hora de clasificar. Mariano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte lo que resta del fin de semana. Dale, muchísimas gracias.